Este espacio llega a nombre de Inversiones Agrocementes, semillas de pasto importadas, tu socio confiable en el campo. Caney Manobeto, un oasis en el placer. Helados Cali, Avenida Vargas, alegrando corazones. Bueno, continuamos, amigas y amigos, mostrando lo mejor de nuestro país. De verdad, es satisfecho y aquí ya en pleno sabor de lo que es el programa Somos Venezuela. Nosotros nos sentimos de verdad complacidos por ese apoyo, por ese apoyo que le han dado al espacio. Y por supuesto, por suscribirte, por darle la campanita, darle like. Y nosotros seguimos desde acá, desde nuestra casa, el Caney Manobeto. Caney Manobeto, yo quiero invitarlo. Hoy es un buen día, recuerden que trabajamos los siete días de la semana, los 365 días del año. Son como 363, hay dos días nada más, el primero y el 25. Inclusive, creo que esos días también lo trabaja la gente del Caney Manobeto. ¿Por qué? Porque les encanta es servirle a su público. Y bueno, todas estas instalaciones se disfrutan en el momento que usted llegue aquí al Caney Manobeto. ¿Dónde? En el sector del placer de Palavecino. Y bueno, la va a pasar muy, pero muy bien. Acá estamos tomándonos este sabroso jugo de parchita. Y bueno, con un amigo de esas figuras que se han adentrado en el mundo del folclor. Y que bueno, ustedes vieron ya en la promoción de esta semana. La figura que hoy vamos a estar compartiendo en este capítulo de Somos Venezuela. Y bueno, amigo Agapito Antonio La Bosca y La Mora. Qué bueno, Fernando. Bueno, para mí de verdad, déjame decirte que es un gran placer poder compartir contigo en este nuevo programa que tienes ahora, que es el podcast. De verdad que he tenido mucha aceptación. He visto mucho allí en las redes, en el teléfono. Y me parece bastante interesante esta oportunidad que nos da a todos nosotros los folcloristas, a los que trabajamos con la música venezolana. Es una excelente manera de difundir. Y más ahora que tenemos estos espacios de las redes, que son los que se están moviendo muchísimo. De verdad, te agradezco mucho la oportunidad que me estás dando. Yo te agradezco a ti el que hayas aceptado la invitación. Y bueno, es engordar un poco el conocimiento. Porque es que la vida de hoy en día, todo es rápido. Todo es rápido. La música, tú vas a un evento y ves a los cantantes. Pero a veces vale la pena hacer una pausa y estudiar un poco la vida de esa gente que hace música. Así como nosotros nos preocupamos en su momento por conocer la vida de don Antonio Heredia, de la Fuerza Montaño, de tantas figuras. Sí. Bueno, también es importante que estas figuras que están en este momento en el tapete, pues la gente los conozca. Y es la idea, conversar un poco con Agapito en este caso, cómo es el origen. Agapito, ¿eres guaro? Soy guaro, guaro. Guaro, guaro, guaro pelado. Sí, vengo de un pueblito larense, arriba en las montañas andinas, en Mocaro Alto. Ah, ok. Allí nací, pero desde muy pequeño me vine, me trajeron aquí a Barquisimeto y desde allí me he desarrollado aquí. Ya, pero siempre vas para tu pueblo. Bueno, por lo general siempre estoy yendo porque todavía quedan raíces por allá, quedan familias y estoy visitando. Yo, aunque ahorita pues ya tengo algún tiempito que no voy, pero por lo general siempre estoy en contacto por allá con la gente. Esos pueblos de Lara, preciosos por demás, y que invitamos pues a que hagan ese turismo interno, que hay tanta falta, disfrutar Cubiro, disfrutar Enzanar, Andrés Eloy, Blanco, y bueno, por supuesto, Mocaro Alto, Mocaro Bajo, el Tocuyo, todos esos pueblos que, bueno, y como siempre aprovechamos las oportunidades para hacerle un llamado a que las vías las arreglen pues, para poder hacer ese turismo interno que tanta falta hace ese desarrollo. Agapito, pero naces allá en Mocaro y tus padres, si viven allá, estaban allá. Mis padres son de allá. Ok, ¿los dos? Sí, mis dos padres son de allá. Mi papá, bueno, nació y se crió allá en Mocaro Alto, en su pueblo. Mi padre de nombre es don Arnoldo Pérez Oropesa. Y actualmente, bueno, ya lamentablemente pues ya no está con nosotros, ya partió hace como 11 años que ya no está con nosotros. Mi mamá si aún todavía vive, también viene de Mocaro Alto, pero ya lo sabe. O sea que tu mami está viendo el programa. Sí lo está viendo, claro, por supuesto. Le enviamos un saludo allá a doña Isabel. Doña Isabel, que, bueno, aún tenemos la dicha de que esté con nosotros, de compartir con ella. Claro, eso es un privilegio. Privilegio. Así que doña Isabel, la bendición primero que todo y saludos, saludos cordiales, que Dios la bendigue. Y bueno, aquí estamos con su hijo, compartiendo con su hijo, hablando un poco y averiguándole la vida. ¿Qué le parece a San Isabel? En estos tiempos averiguamos la vida de la gente así, frente a la cámara. Y gracias, gracias por estar allí y gracias, bueno, por traer al mundo a Agapito, entregar canciones. Y hermanos, Agapito. Hermanos, somos seis hermanos de padre y madre. Ok. Uno pues ya falleció hace muchos años. Actualmente pues vivo con mi esposa, mis hijos. Y mis hijas, perdón. Y bueno, tengo cuatro hermanos más. De padre y madre. Tengo hermanos por papá. Eran seis hermanos, pues ya lamentablemente han fallecido varios, solamente quedan por allí dos. Ok, ok. Chévere. Y cuéntame, en cuanto a la música, en la familia. Bueno, te diré que tengo, mi familia, mis hermanas, pues también tienen algo que ver con la música. Tengo una hermana que se llama Marixa que le gusta cantar. Siempre canta, aunque nunca lo tomó así muy en serio. Sin embargo, pues a ella siempre le gusta traer sus canciones por allí. Hace muchos años componía algunos temas que daron por allí. Ella componía algunos temitas por ahí. Y de parte de, tengo una sobrina que canta también. Canta muy bonito. Aunque no ha tomado muy bien la cosa en serio. Pero sin embargo ha participado por allí en algunos festivales. Participó en un festival La Voz. En la escuela pues estuvo en muchos festivales. Pero, Fernando, no todo el mundo como que toma en serio esto de la música. A pesar de que tienen condiciones, pues yo veo que muchas personas. O sea, me he quedado sorprendido con personas por allí que cantan, pero que no toman en serio esto. Mis dos hijas, las dos son cantantes. Sí. Ya han ganado festivales y todo, ¿no? Sí, han participado, por lo menos. Sí, ya han participado en varios festivales. Han ganado algunos festivales. Pero veo que les gusta bastante la música y se han compenetrado mucho con la música. Yo he tratado de ayudarlas en todo lo que he podido. Y llevarlas al mundo de la música, porque el mundo de la música es algo espectacular. De verdad, cuando lo tomamos ya como una profesión, ya como algo que forme parte de nosotros, pues abre muchas puertas la música. Conocemos muchas personas y es una manera de sentirse relajado a través de la música, a través de con cuatro. Un fin de semana que tengo que ir con algunos amigos. No hay nada mejor que compartir a través de la música. Sí, es un hilo conductor. Un hilo conductor 100%. Y de unión y de, bueno, siempre es placentero, pues, disfrutar de la música en vivo. Siempre, así, te agarra un instrumento, pues, y se forman esas parranditas chiquiticas, improvisadas, pero que sabrosos son, ¿no? Las mejores, Fernando. Mira, y de verdad que a la música le agradezco muchísimo. Desde que estoy en el mundo de la música. Yo empecé hace muchos años, la música, desde que estaba muy pequeño. Ok. Ya sentía ese llamado de la música. Tengo un hermano que toca arpa y siempre nos escapábamos. Yo tenía aproximadamente, debo haber tenido como ocho, como ocho años. Y ya, pues, me reunía con él y con cantantes de aquella época. Y ahí me fui curtiendo más. Serenateando. Serenateando. Serenateando, a pesar de que era un niño, Fernando, pues, ya sentía ese llamado. Y fui creciendo con la música. Porque es que la música, si tú hagas algún stand-by, la puedes parar en algún momento por cualquier circunstancia, pero nunca dejas de estar muy pendiente de la música. Y la música es el sentimiento y ese antiestrés que tanta falta hace también en estos tiempos. Demasiado, demasiado. Desconectarse un poco de la realidad y de lo que vivimos semana a semana y día a día. Ahora, ese proceso, casualmente que me dices que arrancas desde muy chamo, fue donde, aparte de esas serenatas que te ibas escondido con tu hermano, en el colegio, en el liceo, ¿hiciste algo? Sí, estuve participando. Siempre estuve muy ligado a los que eran los grupos de bailadores de tamunangue. Me gustaba mucho el tamunangue también porque siempre había grupos de tamunangue en las escuelas. Ah, ok. Esa parte es importante resaltar. Sí. Esa música de Lara. Había muchísimo tamunangue. Cada vez que había actividades, pues, era un tamunangue. Ahora, lamentablemente, pues, eso como que se ha acabado un poco en las escuelas. Yo he preguntado mucho por allí acerca de esto porque son nuestras raíces y son cosas que no deben perderse nunca. Sí. Porque eso es lo que nos identifica, lo que nos da la identidad, ¿verdad? Y he tratado de indagar acerca de esto. Incluso he hablado con personas que tienen mucho conocimiento y dicen, o sea, hemos llegado al acuerdo de que esto debería retomarse. Si no se está haciendo, debería retomarse esto en las escuelas. Sí. Porque esto, aparte de que es nuestra identidad, también ha dado oportunidad a esos muchachos que están empezando y que tienen esa necesidad. Sí. De ir conociendo. Y que es la generación de relevo también. Hay que ir asegurando. Asegurando, por supuesto. Porque hay que desde allí tiene que comenzar todo, Fernando. Sí. Desde la generación de relevo. Es lo más importante lo que yo veo. Por eso te digo, a mis hijas, pues, yo creo que las he encaminado muy bien dentro de la música. Son folcloristas. O sea, les gusta el folclor. Yo les he hablado mucho del folclor y la importancia que tiene para nosotros. Claro. La importancia que tiene para nosotros, Fernando. Me he dado cuenta que entre los muchachos muy jóvenes ahora no hay mucha aceptación de nuestra música. Porque lo he observado. Sí, no le dan preponderancia. No hay... No hay ese gran interés. Sí. Como nosotros lo tuvimos. Sí. Cómo admiramos a Gerardo Brito, cómo admiramos a esos programas radiales, cómo nos disfrutamos esos programas que sea Gerardo, donde personificaba a Bolívar. Yo no me los perdía. Me encantaba oírlos. En estos días me regalaron un disco. Un disco me lo regaló un amigo. Ahora no recuerdo el nombre. También es locutor. Él personificó a Tinjacá en ese... Creo que fue Omar Montilla, ¿no? Omar Montilla. Sí, como nos saludó cordiales al buen amigo, colega Omar Montilla. Gran amigo, gran músico también. Y gran profesional de la radio, de la actuación. Y bueno, un gran profesional. Y amigo nuestro también. Sí, por supuesto. Lo regaló a Omar Montilla. Él me regaló un CD donde estaba esa historia. El perro nevado. El perro nevado. Donde estaba esa historia. No me lo vas a creer. Pero yo puse eso en mi carro, en mi reproductor. Y sin darme cuenta estaba llorando, escuchando esa historia de Tinjacá, que tenía tantos años que no la escuchaba. Y eso me hizo llorando. Imagínate tú cómo está... Cómo es la música para nosotros los seres humanos. Cómo nos identificamos con una canción. Sí. Y que es material. Es un material muy valioso. Yo no sé. Yo no sé si alguien habrá subido ese material a YouTube. Esa historia. Yo creo que sí está. Esa historia es muy importante. Pero realmente no me consta. Yo la he escuchado porque la tengo. Está en mi archivo. Sin embargo, bueno, como no me pertenece, pues no la he subido. Pero es ese tipo de cosas que la velocidad de estos tiempos... Te lo digo como hombre de radio. A veces los directores de medios no permiten estas cosas. Y el hablar, el conocer, el revisar la historia, el revisar el origen, es importante. Entonces, la radio de hoy en día, pues es música. Es música. Y metan música. No importa qué tipo de música. No importa el mensaje que se esté dando en esa emisora. Pero la cosa es música. Entonces, el comunicador, el que esté ahí fungiendo como moderador. Lamentablemente, hay desconocimiento. Hay gente que no tiene las credenciales suficientes para estar frente al micrófono. Pero se pierde un poco el tiempo, ¿no? Y lamentablemente los directores generalizan y se cierra la oportunidad de disfrutar de este tipo de material. Pero que son totalmente relevantes. Documentales que hablen del oropo, documentales que hablen de la música, documentales que exalten el folclor. Hace falta. Que me dicen tus hijas. Pero si tus hijas quieren investigar algo a través de sus herramientas, que es el internet, debe haber material ahí. Es importante. Claro. Muy importante. Entonces, bueno, es parte de eso y es parte de la intención de espacios como estos. También hablar un poco y esas recomendaciones. Ahora, ¿cuánto al canto en tu vida? Volviendo al tema con el Capito Antonio. Pero la música, la ejecución propiamente de instrumentos, ¿cómo? Bueno, te diré que no he sido muy ducho en cuanto a instrumentos. ¿Se defiende nada? Sí, lo manejo, lo me defiendo con el cuatro, con la guitarra. Y, pero no me ha interesado tanto en profundizar así, en convertirme en un experto. ¿En la ejecución? Sí, en tocar. O sea, quizás de repente pudiera lograrlo, pero no me ha interesado tanto. Me ha interesado más en cantar. Ok. En cantar. Aparte que Dios te dio el don de una espectacular voz también. Un torrente. Sí, bueno, y bueno, fíjate lo que hablamos de las escuelas. O sea, yo estuve participando en festivales en las escuelas, en voces liceístas. Y ya cuando tenía más o menos un grado de madurez, pues me interesé más también ahora. Y me interesé por los instrumentos porque yo tuve el placer y tuve la gran dicha de estar al lado de grandes figuras de la música. Pero música de cuerda, como Ricardo Mendoza, quien le envió un enorme saludo. Saludos cordiales para el maestro Ricardo Mendoza. Estuve al lado de Ricardo oyendo, viendo cómo sonaba esa mandolina, que es un instrumento que es increíblemente bellísimo, su ejecución y cómo suena ese instrumento acompañado de cuatro, de violín. Y yo me deleité con eso durante mucho tiempo. Y de allí entonces yo creo que viene mi parte más romántica. O sea, me considero romántico dentro de la música. Ok. Porque estuve muy influenciado por eso, por don Antonio Heredia, que ese fue prácticamente una de las personas a quien más miré en la música llanera o en la música venezolana. Y me quedé como anclado allí, sin embargo. Pero es que ese estilo hace falta. En cualquier serenata hace falta un estilo de... Sí, nunca, nunca pasará de moda. Nunca pasará de moda. Y aunque ahorita se está llevando mucho la música movida, pero tú lo acabas de decir, siempre hace falta una música romántica. Claro, claro. Y bueno... Ese repertorio de don Antonio Heredia Montañez, bueno, irrepetible. Irrepetible, claro. Claro, porque son canciones que quedaron para la historia. Sí, sí. Incluso no sean como... Nadie ha tomado la iniciativa de crearle un nuevo repertorio, o sea, hacer un nuevo repertorio de la música de don Antonio Heredia Montañez. Regrabar. Sí, yo estoy planificando esto. Ok. Este, recopilando, ya he hablado con varios arpistas por allí, y me han tomado la idea y quieren trabajar conmigo en eso. Sí, sería bueno, sería bueno porque esas letras, pues, valen la pena. Y en el 4 hace algunas de esas. Sí, claro, por supuesto. Vamos a interpretar algo de don Antonio, ¿vale? No estamos de tiempo por allí para la primera pausa, pero escuchamos un tema, eso, escuchamos un tema, hacemos una pausa y regresamos con más. De Agatito Antonio, en Somos Venezuela, el podcast. Mientras tanto, te suscribes, aprovecha, escuchamos este tema. Me acostumbré sin ti, cuando imaginaba que si me dejabas me iba a morir, me acostumbré sin ti, ya no tengo miedo porque si ahora puedo vivir así, me acostumbré sin ti. Aunque tu recuerdo, no pueda borrarlo de mi mente jamás, nuestras horas de amor vivirán siempre en ti, tus sublimes caricias y tus ardientes besos serán mi frenecí. Y al evocar el tiempo, aunque todo es pasado, evocar otro imágenes y volvería a vivir nuestro amor olvidado. Y ese haberá esparrido. Sí, señor. Ese haberá esparrido, sí, señor. Hacemos una pausa, amigas y amigos, esto es Somos Venezuela, el podcast. Gracias por el apoyo, gracias por darle like y bueno, gracias por el apoyo para nuestro invitado. Agatito Antonio, ya regresamos. Atención ganadero, productor agropecuario, la distribuidora de semillas de pasto, Inversiones Agrocementes, ofrece semillas de pasto importadas de Brasil. Humidícola, de Cumbes, Brisanta, Toledo, Piata, Mulato 2, Mombasa, Tanzania, Bermuda Gigante, Masai, semillas de maíz y sorgo forrajero. Inversiones Agrocementes. En la calle 15, entre 17 y 18, teléfono 044-054-7582, 044-525-5928. El Caney Manobeto, un restaurante espectacular que sigue apostando por Venezuela. Rodeado de grama, árboles frutales, parque infantil, caminerías, atractivos naturales y hasta el Pozo del Deseo. Visítanos y disfruta de un oasis en el placer. Solicita nuestro menú y sigue disfrutando. La gastronomía criolla en tu casa u oficina. 0414-552-8461. Caney Manobeto, tostada caronel, chicharrones de guavín, sabrosas cachapas, sopas, parrillas espectaculares. Restaurante Caney Manobeto, avenida principal del Cacerío El Placer. Twitter e Instagram. Arroba Caney Manobeto, sea un oasis en el placer. Helados Cali. Vete pa' La Vargas. Negocios. Vete pa' La Vargas. Dinero. Vete pa' La Vargas. El sabor de helados Cali que te gusta está en La Vargas. Helados Cali. Vete pa' La Vargas. Negocios. Vete pa' La Vargas. Platica. Vete pa' La Vargas. El sabor de helados Cali que te gusta está en La Vargas. Los helados Cali se compran en la avenida Vargas entre 23 y 24. Síguenos a arroba helados Cali BQTO. Bueno, continuamos entonces, amigas, amigos, compartiendo con Agapito Antonio acá en el Caney Manobeto. Recuerden también esa invitación y agradecimiento a todos los que nos siguen a través de Sabor 106.7, de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche, de lunes a viernes y, por supuesto, conjuntamente con FM Radio Estéreo.com, la nueva radio. También estamos de 6 a 9 de la mañana. Tenemos esa doble edición. Seguimos mostrando lo mejor de nuestro país. Gracias, gracias. Primeramente, gracias a Dios, a la Virgen y a ustedes por recibir parte de nuestro trabajo. Bueno, les decía, acá en el Caney Manobeto, todo el tiempo, todos los días, estamos dispuestos a atenderle. Bueno, y se escuchan gallinas, pollos, porque ese contacto con la naturaleza, ese contacto con lo nuestro, con lo nuestro, acá en el Caney Manobeto. Nosotros seguimos conociendo a nuestro invitado, Agapito Antonio, hablando un poco sobre su vida. Ya sabemos cómo llegó la música a la vida de Agapito Antonio. Y bueno, ahora ya en otro nivel, porque ya es el padre, ya es el padre quien tiene que ir mostrando la música. Nos vamos con ese tema que pertenece al repertorio de don Antonio Heredia y que yo pienso que esas letras no pierden vigencia. Son poemas. Sí. De la autoridad de don Antonio Heredia, porque era un excelente compositor también, así como cantante y compositor. Yo creo que fueron una de las épocas, una época dorada de la música llanera. En el estado de Lara, pues había una guerra de cantantes muy fuerte, que era don Antonio Heredia, Juan del Campo, José Catire Carpio, entre los que te puedo nombrar, pues, y eran muchísimos. Juan del Campo el Machamo, ahí está en Duaca, saludos cordiales, por cierto. Juan del Campo, ah, Juan Campo, no, el de allá es Juan Campo. Juan Campo, Juan Campo. Saludos a Juan Campo. En este día estuve compartiendo con él, casi todo el tiempo estamos compartiendo con Juan Campo. Juan del Campo es del estado de Aragua. Sí, es cierto, de esa camada de viejos talentos. Muy fuertes. Sí, eso tenía un arrastre, pues. Y recuerdo que don Antonio Heredia era donde iba a poner eso, full. Sí. Era full. Tú también viviste esa época y incluso los arpistas eran especialistas en acompañar a su gente. Casi no les gustaba, habían arpistas que casi no les gustaba el joropo, joropo. Es que la música venezolana se ha venido, como quien dice, adaptando los tiempos y, bueno, el artista también ha tenido la necesidad de irse también adaptando y han cambiado tantas cosas, ¿no? Las nuevas generaciones ha venido, se ha venido más al llano. Sí. Hacia la ciudad y es algo que es hasta muy bonito también, porque disfrutamos de esa esencia llanera en la ciudad y los muchachos ahorita les gusta el joropo, les gusta la música movida, llanera, hasta el baile del joropo. Claro. Ahorita el baile del joropo es un zapateado muy fuerte, que no todo el mundo lo baila, tienen que ser unos deportistas. Sí, pero hay que hacer ese trabajo de promoción, ese trabajo, ciertamente hay varios personajes, nosotros no tenemos ningún complejo en nombrar a la gente que está haciendo las cosas bien. Este joven, yo lo entrevisté en una oportunidad en el programa de radio, que está haciendo el joropo fit, joropo fit, creo que es lo que se llama la actividad. Lo cierto es que es ejercicio, pero con joropo, eso es importantísimo, es loable y aparte de eso, bueno, una cantidad de seguidores en redes sociales y vale la pena, pues, porque, bueno, es salud. Salud, pues, mira, para bailar el joropo que se baila ahora necesita mucha destreza. Sí. Necesita estar en condiciones para aguantar media hora de ese zapateo que ellos hacen y de esas maniobras, porque esas son maniobras lo que están haciendo ellos allí. Sí. Y no es tan fácil este. Yo por eso, pues, aplaudo y felicito a esos muchachos que están llevando el joropo a ese nivel. Claro, claro. Y lo que está sucediendo con el joropo a nivel mundial. A nivel mundial, claro. Dios te todo malza con bien y esta situación de la diáspora, pues, ha hecho que el joropo también se proyecte a nivel internacional. Nuestra música se está saliendo, está rompiendo fronteras, ya está fuera de, incluso eso está permitiendo que nuestra música sea vista y quiera como... Alcanzar talismas que antes no tenía. Sí. Y los cantantes se están atreviendo a hacer otro tipo, o sea, están como llevando nuestra música, adaptándola al público. Adaptándola al público. Sí, sí, sí. Y eso me parece excelente. Claro, pero manteniendo siempre el origen, ¿no? Sin desvirtuar. Claro. Respetando sus instrumentos y su tipo de composición, sus letras. Y lo estoy viendo como que se está adaptando más, más a nuevas generaciones. Sí. Bueno, Agapito, en cuanto a grabación, ¿cómo viene ese primer tema? Esa primera vez que tú dices, bueno, vamos a entrar a un estudio de grabación porque, corríjame si no es así, ya tú tenías tu negocio, tú estabas como empresario y después de eso es cuando tú grabas, ¿cierto? Sí, sí, claro, porque tú sabes que yo hice un alto dentro de la música porque me, o sea, me frenó el emprendimiento. Sí, tu trabajo. Sí, como microempresario en aquel momento. Y me dediqué más, o sea, me absorbió más el trabajo. Ok. Se fueron dando las cosas y fluyeron, o sea, para mí en el trabajo porque siempre me ha gustado el trabajo, Fernando. Y he sido visionario en ese aspecto. Y me ha gustado innovar, como invertir en el trabajo. Bueno, tuve que hacer un alto porque se me vino encima el negocio y el crecimiento, un crecimiento rápido de lo que sí, de lo que estaba haciendo y tenía que aprovechar ese momento y meterme más dentro del negocio de la panadería. Ajá. Y hice un alto como de 12 o 13 años aproximadamente. Ok. Claro, no dejaba de estar muy pendiente de la música. Me visitaban muchos amigos cantantes en la panadería y algunas veces hacíamos parranditas a parranditas allá los fines de semana. Ok. Y bueno, tuve que hacer ese alto. Me costó para regresar porque el tiempo como que me quería alejar y el tiempo me agarraba para el trabajo, me agarraba allí. Ok. Entonces, pero me fui desprendiendo. Una vez que fui alcanzando metas dentro del trabajo, pues me fui desprendiendo un poco y dije, ahora me queda más tiempo para dedicárselo a lo que me gusta, a la música. Ok. Y me recuerdo que me conseguí con Aníbal Gómez. Aníbal Gómez. Vivía cerca allá de... Sí, en el Barrio Nuevo, por allá. Era vecino allá en Barrio Nuevo. En el oeste de Barquisimeto. Sí. Cerca del local de nuestro invitado, que es Panificadora Panipan. Para los que no lo sepan, Panificadora Panipan. Ahí están en la... ¿Es la cincuenta y...? Cincuenta y siete con la carrera 13A. Ajá, ahí está. Este... Y bueno, en esa zona estaba... Aníbal. Aníbal Gómez. Recordaba Aníbal Gómez. Destacadísimo promotor. Bueno, con más cuentos que Walt Disney. Sí. Sí, vale. Aníbal Gómez, claro. Entonces, fíjate, yo no tenía mucho contacto así con Aníbal. Sí nos conocíamos, pero no teníamos mucho contacto. Sí. Entonces él empezó a enviarme CD promocionales. Ok. Me empezó a enviar promocionales porque tenía muchísimos. Todo el mundo lo buscaba él para promocionar, Aníbal. Ok. Y yo se lo cambiaba por panel. Me mandaba, mira, debería estar promocionales ya. Me lo mandaba con alguien que le hace su diligencia. Pues, entonces un día me dice, mira, ahí está el señor Aníbal afuera. Entonces te trajo unos discos, pero él te los quiere entregar a ti personalmente. Ok. Porque me va a llevar un pan de amón, digo. Sí. Sí, entonces, bueno, mira. Pero no se me salió. Mira, era tan interesante. Aníbal Gómez, chico. Que Dios lo tenga en la gloria. Este, que Dios lo tenga en la gloria. Sí. Y esto se lo decíamos nosotros. Excelente, pero un hombre anecdótico y con los promocionales. Bueno, toda una historia. Muy, muy, muy. Bueno, todos los buscaban para promocionar. Sí, sí, era muy buen promotor. Un promotor muy reconocido y grandes figuras. Fueron promocionadas por Aníbal Gómez. Sí, partiendo de Reinaldo. Reinaldo, Rumi, Teo. Trabajaron con Aníbal Gómez. Pero siempre buscaba la manera de hacer llegar ese disco. Mira, para ese momento, yo había grabado un tema que lo tenía guardado hace mucho tiempo, que se llama Bésame. Bésame. Ajá. Lo acababa de grabar porque en ese momento, Justo, mi amigo Justo Figueroa, colega Justo Figueroa, saludo para él. Y pana Justo, Rafael Figueroa Martínez. Excelente cantante y compositor, Valle Pascuente, que vive aquí en Barca y Cemento. Mira, entonces él había... No brinda, pero es amigo. No lo creo que diga. Mira, vino y entonces él había adquirido una... Un estudio de grabación. Un estudio de grabación. Ah, ok. Y yo lo estrené. Ah, ok. Cuando él lo adquirió, yo fui el primero que grabó, pues. Ah, ok. Ahí. Y grabé unos temas y los temas quedaron muy buenos. Incluso grabé ese tema Bésame, que me pertenece en Letra y Música. Y los arreglos los hizo Román Garcés. Mira, y este... En Colombia ahorita. En Colombia, sí. Saludo para Román. Saludo para nuestro amigo Románcito. Sí. Otro que tampoco tiene negotá. No, imagínate. Tiene más cuentos que Gualdeine también. Sí, entonces fíjate. Pero ahí grabé... Ahí grabé unas versiones. Hice unas versiones de música internacional, de letras internacionales y las llevé a la música. Ok, pero con Aníbal. El cuento quedó ahí medio... Ajá. Cuándo se te cae... Mira, Aníbal... Quiere sonar. Quiere sonar el cuento. Sí, quiere sonar. Mira, Aníbal. Este... El muchacho que me trajo medio... Ahí está Aníbal. Le trajo unos... Le trajo unos promocionales. Pero quiere entregárselos a usted personalmente. Ajá. Entonces, él me dice... Mira, me han hablado que... Que tú cantas muy bien. Y no tienes nada grabado. Casualmente le dije... Aquí tengo grabado... Un... Tengo grabado cuatro canciones. Entonces, se las voy a entregar para que te las escuche. Y la... Y vea cómo le parece el trabajo. Mira, yo creo que en la tarde me estaba llamando. Y me dijo... Prepárate porque esto está fenomenal. Esto está muy bien. Y quiero que esto empecemos a promocionarlo. Pero tienes que ir conmigo. Sí. Hombre respetado en las emisoras. Sí, claro. Entonces... Todo el mundo le abrió las puertas a Aníbal Gómez. Sí, empezamos a viajar por todo Marquisimeto. Marquisimeto, Yaracuy... Este... ¿Dónde no fui con Aníbal? Portuguesa, varita. Sí, portuguesa, varina. Estuvimos en Caracas. Caracas, Maracay. Y en todas partes conocían a Aníbal. Sí. Tenía muy buenas relaciones con la gente de la radio. Y ese... Mira, esa... 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 Esos promocionales empezaron a sonar en todas partes. Él los puso a sonar a nivel nacional. Sí. Sí, bueno, en esa época de que la promoción era de... Se hacía de esa manera, ¿no? Se hacía de esa manera, claro. No estaba tan comprensor en las redes. Sí, no había. Sí, no se usaban. Y incluso los dueños de... O los locutores que trabajaban en... Decían, no, a mí me gusta que me traigan el CD. Sí. No me estés enviando eso por ninguna parte. Tráeme el CD. Entonces, ahorita como que es al revés. Sí. No le gusta que le lleven el CD, sino enviámonos por el correo. Sí. Sí, porque es la facilidad de las redes, de los correos y de esto y la... Y bueno, yo pienso que se ha perdido ese contacto. Que no debe. No debería ser el locutor. Claro. Pero sin embargo todavía hay gente que... Cantantes que todavía están visitando radio. Sí. No debe dejarse de visitar la radio. Ese contacto humano seguirá siendo necesario. Muy necesario. Pero bueno, tú como locutor de tantos años de experiencia, pues, tú lo sabes mejor que yo. No, es que es necesario. Es necesario porque frecuentemente, mira, semanal, a mi teléfono, en distintos grupos, yo recibo, no sé yo, entre seis u ocho temas de distintos cantantes a nivel nacional. Pero no es que sea una condición, que quede claro, no es que sea una condición. No, pero es que la cosa no es nada más enviar el tema. O sea, Agapito, yo recibí ese tema, me recuerdo, inclusive de las manos de Aníbal. El tema es el tema de ese bésame. Entonces, si fue tu primer tema grabado y hubo contacto con los locutores, no con Fernando Martínez, con los locutores en general. ¿Cómo vas a sacar tu otro tema y tú no vas a llamar a nadie de esas personas que te atendieron bien, que te atendieron, que te dieron entrada a sus espacios, a sus programas? Y hubo esa cortesía. Entonces, ahorita, a través de la aplicación, de las distintas aplicaciones, pues uno recibe entre seis u ocho temas semanales. Con la velocidad que se llevan los días, pues eso muchas veces se diluye. Muchas veces se diluye y no están en los programas, pues. Sí. Así de sencillo. Claro. Pero si hay la llamada, Fernando, por allí, como estás tú, te envié este tema, el saludo, porque ese es otro, no dice este comentario, entonces que no, eso que está pidiendo que le pague. Jamás. Y eso sí lo digo yo, mire, aquí con mi cara bien lavada, gracias a Dios y a la vida, jamás hemos cobrado por proyectar un tema musical y el que consiguiera que estoy mintiendo, pues simplemente que lo diga. No, no, Fernando. Comprueba. De verdad que no, de verdad que... Entonces, sí, este, pero ese contacto hace falta, porque también uno dice, bueno, ahora Gapito es incapaz de llamarme. Después que conversamos, después que compartimos, después que estuvimos en aquel evento y tal, entonces ahora que tiene un tema, entonces es incapaz de... Lo hacen, lo hacen las grandes figuras, para no nombrar a nadie, pero lo hacen, que te llaman. Claro, sí. ¿Por qué? Porque es parte de su trabajo, parte de su trabajo, entonces no puedes simplificarlo de esa manera, pienso que seguirá siendo importante ese contacto. Sí, es muy importante. El que esté tú aquí es importante, no solamente para mí, sino para el público. Sí, para los seguidores de la música, los que admiran el trabajo que nosotros hacemos, es muy importante. Claro. Este, Fernando, mira, retomando un poquito lo de Aníbal, mira, cuando salió ese tema, Aníbal era tan... 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 tenía... Tan singular. Sí. Y era tan inteligente en ese aspecto que me dijo, aprovecha y manda a grabar... mandé a grabar como 200 CDs de ese trabajo que había hecho. Ok. Tenía su foto, tenía el número de teléfono, tenía todo. Y me dijo, esto se lo vas a dar tú al mundo. Donde quiera que te montes esto, vas a hacer tu tarjeta de presentación. Trégale esto. Entonces me dice mi esposa que un día venía para un taxi, un libre, y se montó y que estaba sonando... me dice, ¿estás sonando? El señor del libre cargaba un CD que lo cargaba puesto. Entonces me dice... yo le pregunto, mire, ¿quiere decirse mi esposo? Ese es su esposo. Yo te admiro demasiado a este señor. Canta muchísimo. Ese trabajo que me hizo hacer Aníbal. El que tú veas que le puedo decir de eso. Y si puedes mandar a reproducir más, reproduce. Entonces una vez fui a cantar a la feria del folclor. Y me llevé una bolsa con CD de eso. Le di, mira, eso le di hasta un borracito que estaba por allá que no sabía, se lo metí en el bolsillo. Entonces ese trabajo valió la pena haberlo hecho. Porque eso lo escuchó demasiada gente. Eso sonó por todas partes. Un día fue con mi perro caliente y me dice, mire, usted no es casualidad, no es este que está aquí en este CD. Y dice, sí, ese soy yo. Imagínate. Entonces son cosas que valen la pena en la promoción. Eso es importante. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ahorita a lo mejor no se puede hacer por el factor dinero. Porque a lo mejor cuánto y que ya casi nadie tiene un reproductor para escuchar. Cambió, cambió. La estrategia cambió definitivamente y hay que hacerlo así. Nosotros acá en el programa lo concebimos de esa manera. Ser ese complemento. ¿Por qué la música? Bueno, viene el video, tú subes un video, está en el tema. Bueno, aquí en el canal de YouTube le invito para que se suscriban y revisen. Hay varios programas de hace unos cuantos años y sale nuestro invitado ahí haciendo algunos videos. ¿Te acuerdas? Claro. Ese video se lo hicimos a Bésame, me lo hiciste tú con otros temas más que yo había grabado. Allá en, ¿cómo se llama? Por ahí por la vía, hacia Río Claro, el local turístico que está por ahí. Sí, ahorita no recuerdo. Yo fui hace, no hace mucho, estuve ahí. Sí. En el local. Y, bueno, recuerdo que eso lo hicimos, estaba Domingo Pérez. Ajá. Estaba acompañando a Domingo Pérez esa vez. Sí. Y, bueno, eso fue, en el YouTube está eso y parte de esa iniciativa. Sí. Sí, ese es el trabajo. Sí. Y actualmente, Agapito, ¿qué tenemos por ahí? ¿Vas a promocionar un nuevo tema? Sí, mira, por ahí tengo un tema que lo compuse también, lo tenía guardado, engavetado, como se dice. Parece mentira, pero esos temas que están engavetados cuando uno los saca como que... El tiempo de Dios es perfecto. Como que agarra más fuerza, como que te interesa más en hacerlo. Por ahí tengo varios temas que quiero empezar a grabar. Y, bueno, Fernando, empezar a trabajar nuevamente con la música, porque de verdad que hemos estado descuidados con la música. Nos hemos apartado un poco, no apartado, no hemos tenido los espacios que necesitamos para trabajar con la música llanera, pero creo que es el momento. Se están dando muchos movimientos de nuestra música y hay muy buenas respuestas. De verdad que el público está ansioso nuevamente por escucharnos, por esos buenos espectáculos, Fernando, que se hacían antes y muchos lugares que necesitan la música llanera. Ahora, todo ha presentado un cambio, todo ha presentado un cambio y la música venezolana no se aleja de esto. Y yo siempre he dicho que esos grandes eventos, bueno, ya queda para las entidades gubernamentales, porque el presupuesto es muy alto. Ya los eventos merman en el sentido que, bueno, pero el artista, el público, yo estoy seguro que puede apoyar esos locales comerciales que se decidan invertir en la música, porque nuestros artistas también tienen su público. Sí, Fernando, siempre he pensado eso. Mira, ahorita hay que analizar muy bien esto, y tú lo acabas de decir, no todos los locales comerciales están en capacidad de pagar un gran espectáculo. Pero sí podemos trabajar y sí podemos aliarnos, darnos la mano con los locales comerciales. Y yo invito a todos los cantantes que nos demos esa oportunidad con los locales comerciales, que nos sentemos a conversar y que haya una alianza, que volvamos otra vez. Y que haya una mente abierta porque no siempre el dueño del local es el que debe correr con toda la responsabilidad. No es justo. Los tiempos cambiaron. ¿Cómo se hace? Sí, así es, Fernando. Los tiempos cambiaron. Y para nadie es un secreto esto, de que los tiempos cambiaron, y que de repente sí hay locales comerciales que quieren trabajar. Y los grandes eventos, 20 cantantes, 30 cantantes, bueno, lamentablemente eso también merma precisamente por los costos. Entonces, aquí vale más o va a predominar, bueno, Agapito Antonio a lo íntimo. Entonces viene Agapito con dos figuras de acá también de la región, algo pequeño, pero es a la hora y el público también se beneficia. Porque ya se había caído en los grandes eventos en que esas grandes figuras no podían ser apoyadas por personas en la tercera edad. A mí, uno como trabajador dentro del mundo de la música, siempre uno le decía, mi mamá quiere ver a Reynaldo Armas, mi mamá quiere ver a Héctor Hernández, mi mamá quiere ver a Luis Silva. Pero entonces esas figuras estelares las presentaban a las dos, tres o más de la madrugada. Entonces, es parte de la debilidad que se produjo, parte de ese serrucho que fue debilitando esos valores en la familia, que la familia y los valores deben ir unidos. Sí, por supuesto. Entonces, eso también ha afectado. En cambio, ya en estos tiempos, usted puede decirle a su mamá o a su abuela o a esa señora, pues, mire, vamos a ver a Agapito Antonio, que se presenta en tal lugar, en el canal de Mano Beto, por decir algo. ¿Entiendes? Usted viene a Agapito con cualquier invitado, pues. Entonces, bien vale la pena que usted lo... son cosas que hay que tomar en cuenta. Sí, por supuesto. En esta nueva etapa de la música venezolana y de todo, pues, porque todo ha cambiado. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y llegar a las personas en el momento que realmente lo necesitan. Y tú lo acabas de decir, muchas veces no eran ni a las dos, muchas veces era hasta más tarde, oíste, hasta las cuatro, cinco, y hasta se impuso la moda de que fuera a las seis de la mañana. Las grandes figuras querían estar a las seis de la mañana. Claro, porque los comerciantes querían el consumo y la cuestión y todas estas cosas, y bueno. Sí, vale. Pero, ¿esto cambió? Sí, ha cambiado, ha cambiado. Sí, sí. Por supuesto, ha cambiado. Y bueno, lo que estamos hablando, es muy importante esto, tomar en cuenta de darse la mano con los negocios para llevar otra vez esa atracción de nuestra música a esos negocios y... Y sincerar, sincerar los precios también. Exactamente. Sincerar los precios y trabajar con los negocios. Anteriormente yo creo que se hacía eso, Fernando. Sí. Se trabajaba con los negocios, a pesar de que los tiempos eran totalmente diferentes y para todo había, para todos había. Sí se puede, hay que tener esa confianza. Primero en Dios y después en nosotros mismos. Así de sencillo. Claro que sí, Fernando. Agapito, ¿algún otro proyecto? Bueno, estaremos atentos entonces a tus redes sociales para ver qué viene por ahí. Sí, pero yo tengo unas composiciones, como te lo dije, que dentro de poco voy a ir a grabarlas y espero que sea del agrado. Ya son canciones que me pertenecen, ya voy a tratar de grabar temas más venezolanos, más llaneros, de compositores más llaneros. Ok, hacen falta. Sí, mucha falta. Y ya estoy en una etapa en que debo ya tomar en cuenta más la composición venezolana. Sí. Que hace mucha falta. Para que quede ese legado también ahí. Sí, por supuesto. Y ir sembrando y sembrando. Sí, y el trabajo que te dije que tengo pendiente de don Antonio, que también quiero hacerlo, para dejarlo también por allí. Sería muy interesante, de verdad que sí. Sería que sí. Bueno, Agapito, de verdad, bueno, gracias, hermano, por aceptar la invitación al podcast de Somos Venezuela. Esta tribuna, pues, como siempre, está abierta para ti, para apoyar tu trabajo. Y, bueno, deseamos el mayor de los éxitos. Por supuesto que en pantalla han visto las redes sociales de nuestro invitado. Y usted no sea parte de la sintonía, de darle like, de suscribirse al canal de YouTube. Y, por supuesto, también apoyarnos durante la semana de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche a través de Sabor 106.7. Y de nuestra página web, fmradioestereo.com. Musicalmente, ¿tienes algo para despedirnos? Sí, vamos a hacerlo con mi tema promocional al que tú le hiciste el video. Ok. El tema que se titula Bésame. Ok. Bueno, amigas y amigos, de mi parte, como siempre, un placer y qué bueno que nos acompañaron. Llegamos al final, nos vamos con ese tema. Bésame, la voz de Agapito Antonio. Bésame, como si fuera la última vez, mientras yo recorro tu cuerpo con mis manos, con mis manos. No, no, no puede ser, se hace la mujer que más deseaba, y que ella esté tan cerca de ti, amándote, amándote. Es un placer incomparado estar aquí, saber que otra vez volveré a ser feliz, gracias a ti. Saber que aquella tarde cuando te perdí, por no tener tu amor, me causa un gran dolor, seré infeliz. Agapito Antonio. Gracias. Gracias. Gracias.